Buenos días, me encuentro en el S de San Antonio, en la calle 22000 East Houston, donde ha habido un incendio. Un hombre posiblemente se durmió con un cigarro y causó un incendio. El hombre sufrió quemaduras en los brazos y fue transportado al hospital Sampsi. Los vecinos no fueron afectados y nadie más sufrió quemaduras. Los daños se aproximan a más de 40 mil dólares. Reportando en el S de San Antonio, Rubén Betancourt, Univisión.